El mensaje de la cruz en el Calvario, porque la cruz del Calvario es esa cruz la que nos lleva a la vida eterna, es esa cruz del Calvario la que nos da verdadera salvación, es por esa cruz del Calvario que estamos de pie en esta mañana. Una mañana gloriosa, una mañana que hemos denominado Buenos Días Espíritu Santo de Dios. Y nos dice Dios a través del apóstol Pablo, en Romanos, repito, capítulo 2, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios? ¿Qué es el evidente? Que nosotros no somos rectos ni justos solo por el hecho de asistir a una iglesia y escuchar mensajes de Dios. No, nosotros somos justificados delante de Dios cuando nuestro corazón se ha transformado por la verdad. Para que nuestro corazón sea transformado por la verdad, tenemos que quitar de acá la mentira y la falsedad. Tenemos que quitar de acá toda obra de las tinieblas, toda obra de la carne. Esa obra de la carne que están unidas y fundidas en nuestro cuerpo y que muchas veces no nos damos cuenta. Tenemos que sacar de acá todo odio, toda mentira, todo celo, toda envidia, todo adulterio, fornicación. Tenemos que sacar de acá la basura, el desperdicio para que nuestro corazón sea transformado y lleno de esta verdad. Un corazón que está lleno de la verdad es un corazón que nos va a llevar a actuar conforme a la Palabra de Dios. Y cuando nosotros actuamos conforme a la Palabra de Dios, obtenemos vida y obtenemos salvación en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús hay salvación porque Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que pueden ser salvos solo porque confiensan con sus labios a Jesús como Señor. Mal interpretando el texto romano en el capítulo 10, versículo 13. Dice el texto romano capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y esto es erróneo si se cree que solamente con invocar el nombre del Señor seremos salvos. Jesús nos dice en los Evangelios, no todo aquel que invoca o que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Hay que mencionar el nombre de Jesús y hay que declarar, tenemos que declarar que Jesús es el Señor. Pero este texto romano tiene su complemento, tiene su pareja. Porque la palabra de Dios tiene su pareja. La palabra de Dios es como los códigos. Para que un profesional del derecho pueda presentar una buena demanda ante un juez para fundamentar luego un juicio, tiene que remitirse a una norma básica. Esa norma lo remite a otra norma. Esa norma lo remite a otra. Y en conjunto presenta una buena demanda y tiene fundamento para un buen juicio. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Este texto bíblico que dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, tiene su complemento, tiene su pareja. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 34, versículo 16 de la Biblia Reina Valera? Dice, Inquirir en el libro de Jehová. Y mirar si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. Porque su boca los mandó, pero los reunió su mismo espíritu. Esto significa que este texto bíblico, que muchos están malinterpretando, tiene su compañera. Y el complemento de este texto bíblico lo encontramos en el capítulo de Romanos. Estamos ahí mismo en Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Repito el texto bíblico, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, sólo aquellos que verdaderamente creen en el corazón, que Jesús resucitó, que Dios lo levantó de los muertos, podrán ser salvos. Y podrán confesar con labios verdaderos. Si alguien no cree en la resurrección de Jesús, si alguien no cree en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, menos va a creer en su propia resurrección. Por eso la palabra nos dice, porque con el corazón se cree para justicia. Tenemos que ir tras la justicia de Dios. ¿Y qué es creer con el corazón? Creer con el corazón significa tener fe en la palabra de Dios. Tener fe en Él. Tener fe y obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Sólo entonces podemos decir que podemos ser salvos. Si confesamos con esta fe, sólo podemos decir que hacemos una confesión verdadera. Y en la medida que hagamos una confesión verdadera, en esa medida vamos a ser justificados delante de los ojos de Dios. Pero aquel que no confiesa con una verdadera fe, no puede ser salvo. Porque muchos dicen, yo creo en Jesús, yo creo en el Hijo de Dios, pero llevan vidas desordenadas. Muchos confiesan a Jesús con sus labios que Él es el Señor, pero se van tras la vanagloria de la vida. Y tienen dioses que los dominan, como el dinero, como las familias, como un mal pensamiento, tal vez un adulterio, una fornicación. Algo que los domina y que tienen conocimiento de que están en el pecado, pero que se hacen, digamos, los disimulados. Por eso la palabra de Dios dice, porque con el corazón se cree para la justicia. Tenemos que caminar tras la justicia de Dios. Es hora y esta es una mañana de victoria. Esta es una mañana televidente para decirle a Jesús, aquí estoy. Es hora de volvernos a Dios. Es hora de tener un arrepentimiento genuino. Es hora de decirle no al pecado. Es hora de caminar tras la justicia de Dios. Porque Él dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que buscar la manera de ser declarados justos delante de Dios. Y hablando de los justos, vamos a ver qué nos dice. El mismo Jesús, el mismo Señor Jesús, en el libro de San Mateo. Vamos ubicándonos en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 49 y 50. Con la autoridad del Dios Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y nos dice la palabra, apartarán los malos de entre los justos. Aquí se refiere a los justos como aquellos que reconocen a Dios. Aquellos que tienen fe en su palabra. Y aquellos que por esa fe obedecen los mandamientos de la ley de Dios. Cuando la palabra dice, separando los malos de los justos, significa que aquel que no viva de acuerdo a esta palabra, no puede ser salvo. Incluso aunque vaya a una iglesia todos los días y escuche muchos mensajes, no puede ser salvo si no vive de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios. Jesús aquí es muy claro, dice, así será el fin de los siglos. Para nadie es un secreto que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué no decir en el último siglo? Todavía no es el fin del mundo, pero las señales están siendo manifiestas. Las señales del capítulo de San Mateo 24. Las señales se están dando y los principios de dolores los estamos viendo. Gime la humanidad, gime la tierra. Muchos están partiendo a una eternidad. Miles de personas están partiendo a una eternidad en estos momentos. ¿Cuántos parten como malos de acuerdo a esta palabra? ¿Cuántos parten como justos? Solamente Dios lo sabe. Lo que sí es cierto es que usted, amigo televidente, yo, tenemos la oportunidad. Estamos vivos. Somos unos bendecidos. Somos unos privilegiados porque estamos escuchando palabra de Dios. Tenemos la oportunidad de tomar la decisión de ser declarados justos delante de Dios. Por eso no podemos olvidar lo que nos dice el apóstol Pablo. Dios a través del apóstol Pablo. Porque no son los oidores de la ley los que serán justificados delante de Dios, sino los hacedores de la ley. Pero para nosotros serán justos delante de Dios, es decir, cumplir con estos mandamientos, cumplir con esta ley que está escrita en esta palabra. Ahora necesitamos un ayudador. Y Dios solo sabía que solos no podríamos, no seríamos capaces de darle fin al pecado y de buscar la santidad y de buscar el arrepentimiento. Por eso Jesús, antes de irse, nos dijo, le dijo a los discípulos y esa misma declaración es para la humanidad. Me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual procede del Padre y el cual les recordará y les enseñará las cosas que dejé declaradas en la ley de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, es el maravilloso y sublime Espíritu Santo que nos va a rearguir todos los días en nuestro oído y nos va a decir, hijo mío, estás por el camino equivocado. Hijo mío, esto es pecado. Hijo mío, esto es justicia y esto es juicio. Porque es Él el que nos convence de lo que es pecado, justicia y juicio. Por eso la importancia de tener comunión con el Espíritu Santo. Por eso la importancia de tener amistad con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos va a empujar a la santidad. Es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a invadir el eterno reino de los cielos. No es un secreto. Miles de personas a causa de esta pandemia están partiendo a una eternidad. Cuántos sin Cristo, pero nosotros somos unos predestinados por Dios. Porque tenemos la oportunidad de ser declarados justos delante de Él. Tenemos que buscar la justicia de Dios. Y es por eso que en esta hora, usted amigo, televidente, en esta mañana de gloria, una mañana que hemos bautizado, buenos días Espíritu Santo de Dios, te invito a que hagas la oración de fe. Si usted es un nuevo creyente, lo invito a que haga la oración de fe. Y si no es un nuevo creyente, te invito a que te reconcilies con el Señor Jesús. Porque todos los días nos tenemos que reconciliar con el Señor Jesús. Todos los días tenemos que pedir perdón. Por eso te invito a que cierres tus ojos. Vamos todos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer esta declaración de fe. Con mucho amor, con mucha reverencia. Vamos a confesar. Señor Jesucristo, hoy vengo delante de ti, libre y voluntariamente, reconociendo que tú eres el Hijo del Dios viviente y que yo soy un pecador. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y verdadero Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Lávame y cúbreme con tu preciosa sangre. Señor Jesucristo, en esta hora te pido que borres mi nombre del libro de la muerte y escribas mi nombre en el libro de la vida. Dame la vida eterna, la salvación y la compañía de tu buen espíritu. Te repito, Señor Jesús, escribe mi nombre con letras de oro en el libro de la vida, Apocalipsis 21, versículo 27. Amigo, usted que me escucha, si usted hizo esta oración con fe y de corazón, usted acaba de recibir cuatro regalos de parte de Dios. Primero, usted acaba de ser declarado justo delante de los ojos de Dios. Segundo, su nombre, mi nombre, fue escrito en el libro de la vida con letras de oro. Tercero, usted acaba de adquirir la ciudadanía celestial, como está escrito en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Y cuarto, usted acaba de recibir una dádiva maravillosa, una promesa. Usted acaba de recibir al maravilloso y sublime Espíritu Santo de Dios. ¡Qué regalos! Por eso yo ruego al Dios Todopoderoso que esta palabra que acabamos de leer en este corto tiempo, de esta mañana gloriosa con el Espíritu Santo, se haga fibra en tu corazón, se haga fibra en mi corazón. Que esta palabra se haga nido y que queda acá grabada en el corazón. Y con la ayuda del Espíritu Santo, yo te invito a que avancemos, avancemos y podamos invadir el eterno reino de los cielos. El cielo, un lugar tan hermoso y resplandeciente como el cristal. Apocalipsis, capítulo 21, lo describe. Un lugar donde sobreabunda el amor de Dios. Un lugar lleno de la gloria de Dios, porque el mismo Dios habita allí. Yo te invito a que seas un televidente, un oyente sabio, inteligente, que camines la buena batalla de la fe. Que camines la buena carrera de la fe y que puedas invadir el eterno reino de los cielos. Que podamos llegar a la morada más hermosa, espléndida que existe en el eterno reino de los cielos. La Nueva Jerusalén. La ciudad de oro. La ciudad de cristal. La ciudad donde está el trono de Dios. Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 22. Allí está la Nueva Jerusalén. Yo te invito a que hoy te llenes de paz, gozo y mucha esperanza por el eterno reino de los cielos. Hasta aquí la bendita y santa palabra de Dios. Te habló Adela de Jesús Cortés, de la iglesia primitiva Turbó Antioquia, Colombia. Solo le pido al Padre que la bendición de Él esté sobre ti. Y que seas bendecido en esta mañana. Que el Señor te lleve siempre de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente y de lo excelente a lo óptimo. Bendiciones en Cristo Jesús Señor nuestro. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, ya terminamos este tiempo de oración. Ahora es tiempo de orar por los que están conectados. En estos momentos entonces, oramos por Oneida Sánchez, Pastor Ledesma. Oramos por, se me fue a ver, Pertelicia Barrios. Oramos también, Indira Gulfo, Tatiana Quinto. Oramos por todos aquellos que se están uniendo a esta mañana gloriosa. Padre amado, Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel. Estoy delante de tu presencia, Padre. Aquí estoy, oh Dios, pidiéndote, oh Dios, que inclines tu rostro. Y que estén atentos tus oídos. Y que abiertos tus ojos para que escuchen la oración de tu sierva. Padre, muchos de tus hijos madrugados, entre ellos, Deysi Sofía, Bertalicia Barrios, Tatiana Padre, Endira, Oneida Sánchez, mi Pastor L. L. Machavera. Muchos padres y aún no Dios del cielo, los que no se han podido conectar. Ruego por ellos en esta hora. Ruego, Dios del cielo y de la tierra. Tú que eres bueno y misericordioso. Tú que eres el gran yo soy. Tú que eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú que eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ruego por ellos para que sus vidas sean bendecidas. Para que esa petición que ellos tienen en el fondo de su corazón sea, oh Dios, del cielo y la tierra, resuelta delante de tu presencia. Lleva su vida, Señor, siempre de lo bueno a lo mejor. Bendícelos, Padre. Y te ruego en el nombre poderoso del Señor Jesucristo que escuche su clamor, que escuche sus peticiones, que sane su vida, que sane su corazón, que sane su mente. Ruego por ellos, Padre Celestial, para que el enemigo nunca los toque. Y declaro en el nombre del Señor Jesucristo sobre ellos esa bendición que tú nos das en Deuteronomio 28, capítulo 7. Porque dice la palabra, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Porque por un camino vendrán contra ti, pero por ocho caminos huirán de ti. Por eso en esta hora, amigos oyentes, los declaro benditos, benditos, y los declaro victoriosos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Como es una mañana, un devocional que estamos haciendo al Espíritu Santo, yo los invito a que en esta hora usted cierre sus ojos. Gracias al Padre, gracias al Hijo. Y vamos a hacerle una oración hermosa al Espíritu Santo de Dios. También donde dice el hermano Javier, que en Argentina están conectados, gloria a Dios. Rubén, y pedimos bendición al Padre Celestial, Rubén, Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Dios se glorifique en tu vida. Y que Dios glorifique todo lo que tú hagas. Y pido a Dios que tu vida sea vivificada en la palabra. Vamos a cerrar entonces nuestros ojos. Dios, dígales, haga su propia oración con el Espíritu Santo. Haga su propia oración con el Espíritu Santo, porque esta es una mañana de gloria. Esta es una mañana victoriosa. Bendito sea el Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Qué lindo es terminar este día en tu presencia. Por eso venimos delante de ti. Cierra tus ojos. Y vamos a dirigirnos al Espíritu Santo. Y le decimos, ven Espíritu Santo. Ven Señor glorioso. Tú que eres hermoso. Una hermosura que ni siquiera nosotros podemos imaginar. No permitas, Espíritu Santo, que yo adore cualquier cosa en esta tierra. No dejes que me llene de ansiedad detrás de las cosas de este mundo. Porque ningún ser en este mundo vale lo que tú vales, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te pido, dile al Espíritu Santo, cura mi ansiedad con tu mirada. Tú eres armonía pura, Espíritu de Dios. En ti no hay aburrimiento, en ti no hay ansiedad. Tú eres vida intensa y plena. Pero al mismo tiempo eres una inmensa serenidad. Por eso si tú invadieras mi ser en esta hora, Espíritu Santo de Dios, entonces seríamos completamente felices. Líbrame, Espíritu Santo, de todas las ataduras interiores que me llevan a la inquietud interior y al activismo enfermizo y al desorden. Dios de paz, Dios de amor, organiza mis pensamientos, ordena mi vida, Espíritu Santo, para que pueda llevar una vida plena delante de los ojos del Padre. Ordena mi vida, Espíritu Santo, reargúllenos todos los días para que podamos ser declarados justo delante de Dios. Porque somos declarados justo delante de Dios a través de la resurrección de Cristo Jesús. Somos declarados justo delante de Dios a través de la sangre preciosa del Cordero inmolado. Gracias por recordarnos hoy tu palabra en Romanos capítulo 2, 13. Porque no son los oidores de la ley los que son declarados justo delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Espíritu Santo de Dios, abrázanos en esta mañana. Queremos terminar el día con tu amor y con un fuerte abrazo. Danos ese beso sublime, cotidiano de la mañana. Abrázanos, Espíritu Santo, y danos esa energía. Inyéctanos de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia. Porque tú eres el corazón del Padre. Tú eres el soplo de vida del Padre. Tú eres la esencia del Padre y del Hijo. Gracias Espíritu Santo. Porque tú eres quien permite que nuestro corazón arda de amor por Jesucristo. Arda de amor por el Padre Celestial. Buenos días, Espíritu Santo. Hemos denominado esta mañana con este Logan. Buenos días, Espíritu Santo. Y nos quedamos con tu bendición, Espíritu de Dios. Con esa bendición que viene de lo alto. Con la bendición del Padre. Con la bendición del Hijo. Y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dios los bendiga, amigo. Usted que está conectado. Dios los guarde, el Señor resplandezca sobre ustedes. Y que la paz del Señor esté hoy sobre ustedes, sobre su familia y en todo lo que prenda. Bendiciones desde el Canal Euron, Iglesia Primitiva, Turbo Antioquia, Colombia. Bendiciones.